Tienen que ser amigos Amigos son amigos para siempre y por siempre ¡Noooo! No seas bravo, ey Tienen que... ¡Noooo! ¡Se va a picar, bravo! Amigo, ¿tú? A mí que no, acá Este quiere que lo pique ¡Noooo! ¡No! 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 Es que, es que... ¿Por qué son así? ¿Por qué eres así? Es que no te puedo subir porque te quieren picar No me importa que llores Y tú no seas bravo, cabrón ¿Segundo intento de convivencia? ¡Noooo! ¡Ey! Amigos, no enemigos Bueno, un besito de despedida ¡Ah! Ya no se pican, no se pican ¡Ay, qué hermosos mis bebés los amo! Lo quieres, ¿verdad? Lo quieres Lo necesitas Toma, pues Te lo regalo ¡Apí!